Hoy tenemos la continuación de la serie 8 más los dos problemas de la serie 7 que nos quedaron sin resolver. El miércoles habíamos visto lo que era la actividad de agua y les había contado que se trazaban isotermas de exorción para los alimentos. También habíamos graficado, tenían que hacer ustedes, les mostré cómo era un isoterma y les pedí que hicieran una gráfica que es esta. Las isotermas de exorción de un alimento. Esperen un segundo que voy a ingresar a unos chicos que quedaron. Creo que los ingresé, creo que sí. ¿Eddy? Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Quédate tranquila que yo, a medida que aparezcan los amitos, ¿sí? Perfecto. Bueno. Ahí está. Aúnice, me parece que no estás de coordinadora, ¿puede ser? Hola, Edith. Lo voy a compartir con Raquel, no los puedo marear. ¿Aúnice? Sí, estoy africana. Perfecto, perfecto. Bueno. Anita, no te olvides de grabar. Hola, Edith. Sí, ya estoy grabando. Hola. Bueno, fenómeno. Ahora sí. Ahora empezamos. Arrancamos. Bueno, entonces, ¿recuerdan que ustedes tenían que hacer esta gráfica de las isotermas de exorción? ¿La hicieron? Sí. Bueno. Yo las hice con la computadora. Aquí está esta gráfica que... Sí. Sí, me dio igual. Sí, a mí también. No sé si les quedó algo así. Sí, yo lo empecé desde cero, pero acá mismo. Ah, sí, sí. Es que yo tomé los valores que estaban acá. Empezó con cero, uno. Pero en cero también correspondería poner cero, cero. Así que está bien. Yo no lo incluí. Entonces, para mí isoterma está en el rango desde cero, uno hasta cero, ocho. Este alimento lleva un envase. Entonces, una vez que uno tiene esta isoterma de exorción, vamos a leer lo que nos está diciendo el enunciado. Dice que nosotros envasamos el alimento y lo llevamos a un determinado lugar para almacenamiento. ¿Es así? Entonces dice que se descompone el termostato del lugar donde almacenamos y la temperatura asciende hasta 30 grados. Al comienzo, que yo no lo anoté acá, voy a volver para atrás para leerlo. Entonces, dice que tenemos basados al alimento a 20 grados y 60% de humedad relativa. Entonces, a 20 grados y 60% de humedad relativa estoy en este punto. Esta es la situación, vamos a decirle uno de los envases. Supongamos que sea un paquete de galletitas, para decir un ejemplo. Ahora, lo llevo al lugar de almacenamiento, a la cámara de almacenamiento hasta que vaya hasta la venta, a un galpón. Pero, ¿qué pasó? En ese galpón no tiene un mantenimiento a 20 grados, tiene a 30 grados. ¿Sí? Y dice que esa temperatura se va a mantener durante un largo periodo de tiempo. Entonces, si esto es así, ¿ustedes qué piensan que va a pasar con respecto a qué se va a mantener constante si el envase está cerrado? Vamos a escribirlo acá. La humedad relativa. ¿La humedad relativa o la humedad del producto? Claro, la humedad del producto, quise decir. Ahí está. Entonces, si el envase está cerrado, la cantidad de masa, que era la masa de agua sobre la masa seca, esto es constante, no va a cambiar. Así que, bueno, yo voy a estirar un poquito mi isoterma y voy a ir a humedad constante hasta llegar a 30 grados. Lo voy a poner con un color. ¿Qué pasa con la humedad relativa? Pasó de 0,6 a 0,9. Entonces, en 0,6, por ejemplo, no crecen bacterias. Pero a 0,9 puede haber crecimiento de bacterias. Nuestro envase está cerrado, pero con una mala temperatura de almacenamiento, en este caso fue nada más que 10 grados Celsius, es suficiente que si estaba contaminado con algún patógeno o alguna bacteria que causa deterioro, después, cuando abramos el envase, nos encontremos con sorpresas. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene el tema de actividad cuosa para los alimentos? Sí. Ahora vamos a decir que dice, que se acordaron que la cámara se rompió, y ahora estuvieron muy poco tiempo acá, o una parte de ellos los llevaron a una cámara a 15 grados. Ahora me voy a la cámara a 15 grados. Lo voy a hacer con otro color, acá. Estoy acá, y si voy a la cámara a 15 grados. Va a pasar lo mismo, va a cambiar las condiciones de almacenamiento. Ahora, llego acá al punto 2, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con la humedad, la actividad cuosa? La actividad cuosa pasa de 0,6 a 0,42 más o menos. Diminuye. A veces, es bueno que disminuya la actividad cuosa, porque lo que hace que el alimento sea bastante estable. Pero otras veces, según el tipo de alimento, si es un alimento graso, la disminución extrema de la actividad cuosa, ocasiona el deterioro a través del enranciamiento de las grasas. Así que, esto que disminuya o que aumente, puede ser perjudicial, tanto para cuando me voy hacia arriba, o tanto cuando me voy hacia abajo. A ver, voy a dejar de compartir un poquito, y les voy a hacer una pregunta para que todos puedan participar. A ver si yo la puedo hacer. Voy a añadir la pregunta ahora, a ver si me resulta bien esta vez. La pregunta que voy a hacer es esta, si todos participamos. Voy a guardar carne de cerdo en heladera. En el freezer, vamos a decir. Y la pregunta que voy a hacer es, ¿Por qué tiene una fecha máxima de almacenamiento? Ustedes vieron que en el mismo freezer, si alguna vez abrieron la puerta, dice, carne de pollo dura tanto, carne de peces dura tanto, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver. Voy a poner algunas alternativas, y ustedes me van a decir cuáles. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? entonces viven la respuesta, Gracias. Bueno, sean sinceros. ¿Ya lo mandaste ahí? Ahora va. Ahora va para... Inicia la votación. Sean sinceros y vayan poniendo lo que ustedes piensan. ¿Por qué tiene una fecha máxima de almacenamiento la carne de cerdo cuando se almacena en el freezer? Mientras tanto voy a buscar una figura para ustedes. ¿Cómo va la votación? ¿Ya están todos? ¿Han participado? ¿Están todavía participando? Bueno, muy bien. Listo. Finalizamos la votación. Voy a mostrarles el resultado. Ahí comparto los resultados con ustedes. A ver qué vieron. La mayoría dijo que porque se dispara el enranciamiento. Y eso es verdad. Cuando la temperatura es baja, disminuye el AW, como también habían puesto. Y si el alimento es graso, aumenta la cantidad de... O sea, aumenta la posibilidad del enranciamiento. O sea, justamente las reacciones que tienen que ver con el enranciamiento se disparan a temperaturas bajas. Y eso es muy interesante. Miren, le voy a compartir... A ver si puedo. A ver si me permite. Una página web. A ver si está este gráfico. Lo sé. ¿Lo pueden ver? Sí. Bueno, miren cómo en la situación donde el AW es muy bajo, cómo la oxidación de los lípidos aumenta. ¿Sí? Y aparece también otra reacción que también está en AW bajos, que se llama parreamiento no enzimático, que si bien se dispara con AW de 0,6 hacia arriba, también existe. Entonces, durante el almacenamiento en el freezer, también podemos ver que allá, si el alimento es de color blanco, que haya un cambio de color cuando lo congelamos. Y la oxidación, que es justamente una de las situaciones que más nos complica a nosotros, porque lo que va a suceder es que las características organolépticas de la carne que está almacenada, si es en el caso de la carne de cerdo, la vamos a sentir con olor a rancio cuando la cocinamos. Por eso es que justamente en el freezer nos indica eso para que no nos suceda que cuando cocinemos percibamos olores extraños, ¿no? Y sabores extraños. Y fíjense esto de lo que les contaba cuando aumentaba la temperatura, que nuestro AW se hacía más alto, y se disparaban las reacciones de las levaduras, de las bacterias, toda esta zona se dispara directamente. Es porque tengo más agua disponible justamente para el crecimiento de estos microorganismos. Los hongos, fíjense que son los que más resisten actividades acuosas más bajas. Por eso el pan, el primer deterioro que vamos a encontrar es con el deterioro a través de los hongos, y no por levaduras ni bacterias. Así que, ¿ven la importancia de este tema? Se dan cuenta, este tema es tan fundamental y lo van a tener que trabajar en otras asignaturas. Nosotros les damos un pantallazo muy básico como para que entiendan qué significa W y qué significa una isoterma de exorción. Pero después lo van a trabajar muchísimo. Y bueno, sigo compartiendo con ustedes a ver qué pasa si el envase se abrió. Porque a veces pasa que en el almacenamiento se abren los envases. Es una posibilidad. Entonces, la parte B dice que el paquete se almacenó a 15 grados Celsius, pero se rompió el envase. Entonces, en esa cámara de almacenamiento estaba a 15 grados Celsius y tenía una humedad relativa de 70%. Nosotros sabemos que en el equilibrio y para veces para el equilibrio es tardar mucho tiempo. Es muy grande. O sea, no todos los alimentos alcanzan el equilibrio con el ambiente. En el equilibrio, lo que va a pasar es que no es que la masa del alimento no es, esto no es. No es que la masa del alimento va a alcanzar la humedad relativa del aire, sino que la actividad acuosa va a ser igual a la humedad relativa del aire. ¿Sí? Vamos a tacharlo a esto para que quede claro. O sea, en el equilibrio, la humedad relativa del ambiente va a ser igual a la W. Entonces, teníamos a 15 grados, pero una humedad relativa de 0,7. Entonces, nuestro producto va a ser este camino. Y lo voy a marcar con líneas de punto porque es un camino que posiblemente primero alcance la temperatura y después incorpore agua. ¿Pero qué está pasando? Está incorporando agua y a la vez está aumentando su actividad acuosa. Se están dando las dos condiciones para tener más agua disponible para que empiecen las bacterias a deteriorarlo. Justamente, o sea, pero realmente no todos los alimentos alcanzan el equilibrio con el ambiente. Tiene que ser un alimento seco para que eso suceda. Ustedes cuando dejan un paquete de galletitas abierto, lo primero que notan es que pierde la crocancia. Justamente porque es un alimento seco alcanza la humedad relativa con el ambiente. Y eso sucede porque estamos en Buenos Aires. Si estuviéramos en otro lugar del país con un clima más seco, seguramente nuestras galletitas nunca se humedecerían. No sé si alguno tiene la experiencia. Yo que viví en muchos lugares 19 veces por Argentina, había veces que dejaba las galletitas en un alimento seco o en un alimento seco normal. O qué sé yo, en Comodoro, Rivadavia, perfecto. Y acá un asco. No se puede dejar nada abierto. Bueno, ahora lo entendés por qué. Sí. Y aparte otra cosa más. Ustedes conocerán, voy a dejar de compartir, ¿no? Voy a ver si puedo hacer otra votación. No la quiero decir en voz alta, si sale directamente. A ver si puedo llegar a prepararla, porque a veces cuando quiero hacer la segunda votación me cuesta más. A ver si puedo. Ahí está. Si puedo eliminar. Bueno, voy a agregar otra votación más. A ver si puedo. Gracias. Bueno, las galletitas rellenas. Imagínense cualquier galletita rellena. ¿Qué relleno tienen? ¿Es graso? ¿Es acuoso? ¿Es intermedio? No sé. ¿Ve? Está pareja la votación, eh. Finalizo la votación y les muestro los resultados. ¿Los ven? Muchos dijeron intermedio, muchos dijeron graso. A ver qué dicen. ¿Por qué el que dijo graso dice que es graso el relleno? Bueno, para mí es graso para que no pase la humedad del relleno hacia la maquita, digamos. Así que mantiene en su condición. Exacto. Si le pones un poco de agua, el relleno ya es suficiente para que haya un equilibrio. Y no se va a equilibrar la masa de agua, se va a equilibrar la actividad acuosa. Va a tener que tener la misma actividad acuosa, el relleno, que las tapas de las galletitas. Eso va a ser en el equilibrio. Entonces siempre se eligen rellenos que sean grasos. Puros aceites hidrogenados. A la galletita. Así que si no queremos engordar cuando comemos galletitas, no tenemos que utilizar las galletitas rellenas. Claro. No hay que comer galletitas directamente. La más rica. Sí, obvio. Bueno. Dejamos de compartir y ahora seguimos con lo nuestro. Ahora sí, se terminó lo divertido, chicos. A lo serio ahora. Ah, me olvidé de contarles. A ver si puedo mostrarles. Y se acuerdan que habíamos visto un video que estaban haciendo experimentalmente determinando el AW. ¿Recuerdan ustedes? La letra se me quedó un color muy clarito. Espero que la puedan ver. Pero si no, se los cuento. Este experimento de determinar la actividad acuosa, se puede hacer a través de utilizar este aparatejo. ¿Cómo se llama esto? Esto que está acá. ¿De secador, no es? De secador. Ustedes van a ver que tiene un plato que está perforado. Debajo del plato perforado, vamos a poner un cristalizador, que es un vaso de precipitado, pero que tiene un alto muy reducido, o sea, que es más ancho que alto, con una solución saturada de una sal. Cada sal tiene una correspondiente solución saturada. Por ejemplo, el cloruro de litio tiene una cantidad de sal que se tiene que agregar a una solución acuosa para que sature. El cloruro de sodio tiene otra. Y así cada sal tiene una cantidad de sal que se debe agregar por cantidad de agua para que sature la solución. Esa solución se llama solución sobresaturada. Y cada solución sobresaturada tiene una actividad acuosa fija, dependiendo de la temperatura. Eso, actividad acuosa por la cantidad de sal, está tabulado y hay alguien que se tomó el trabajo de hacer todo eso, de medir para cada sal, cuál es la actividad acuosa, y está en este trabajo que ustedes, si quieren, lo pueden encontrar en internet. Ahí figuran cada sal y cada temperatura y cuál es su A-W. Por lo tanto, uno puede hacer, utilizar varios desecadores, en cada uno poner una sal diferente y dejarlos a temperatura ambiente, por ejemplo, a 20 grados, controlar la temperatura, y cada uno de los cristalizadores tendrá una actividad acuosa correspondiente. Uno los marca y les pone un cartelito que diga actividad acuosa, 0,1, 0,2, 0,32, suficiente para armar un isoterma de sorcio. Dentro del desecador va a poner este material de laboratorio, que se llama como, ¿lo conocen? ¿Alguna vez lo vieron? ¿No es un pesafiltro? Es un pesafiltro, exactamente. Ahí se va a poner molida la muestra que uno quiera determinar su actividad acuosa. Generalmente, se utilizan productos secos para esta metodología. Si uno quiere, por ejemplo, determinar la actividad acuosa y hacer la isoterma de sorción, unas galletitas de agua, tendrá que molerlas para ponerlas aquí adentro. Primero se pesa la muestra, se pesa con tapita para que no entre nada de agua, luego se ubica en el desecador correspondiente. Acá se ve la foto que están todos los pesafiltros ahí. Se saca la tapita, cada tapita y cada recipiente tienen un número, así que uno trata de tenerlo bien registrado, cuánto es el peso de la tapita y no confundirse con otro recipiente. Entonces, generalmente tiene que trabajar por triplicado. Entonces, tienes por lo menos cuatro o cinco desecadores que tienen tres pesafiltros cada uno y cada uno tiene un asal correspondiente. En este caso, que se ve acá, esto azul, es porque le estaban midiendo la humedad, que también es algo que se tiene que hacer. O sea, que uno necesita por lo menos cinco desecadores para tener diferentes AW y necesita un desecador para medir la humedad, que es otro tema. Entonces, ¿qué va a pasar con la sal que está aquí? Que vamos a mostrar aquí. Que voy a ubicar acá en un desecador. Si yo hago vacío, la actividad cuosa de la solución sobresaturada va a ser igual a la humedad relativa del ambiente. Entonces, cada desecador va a tener una humedad relativa correspondiente. Eso, en el equilibrio, mi alimento va a tener la misma AW que el recipiente. ¿Sí? Y así construyo la isoterma de absorción. Generalmente, este ensayo dura 15 días y uno lo termina cuando ya el peso del producto que quiero analizar es constante. Todo eso se los escribí y está acá todo escrito en gris clarito. Después voy a ver si se los paso más oscuro porque están muy suaves. No sé si hay alguna duda. No, no. Porque veía que el chat volaba y no lo veía, ¿qué decir? Bueno. Ahora vamos a seguir con... ¿Se acuerdan que en la serie 7 nos había quedado dos problemas? Vamos a mirar esos. Uno de los problemas era este. Dice, utilice la ley de Raúl para demostrar que una solución ideal de B y C, la fracción volar de B en la fase de vapor en equilibrio con las soluciones y aparece todo esto. Creo que alguien lo intentó hacer. ¿Es así? Yo lo hice, pero no sé si está bien. ¿Y qué hiciste vos? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un recipiente que aquí tiene líquido y aquí tiene vapor. En el líquido tenemos dos componentes. Uno es B y el otro es C. Obviamente en el vapor voy a tener los mismos componentes. Y además sé que la ley que se va a cumplir va a ser la ley de Raúl y la ley en el vapor era la ley de Dalton. Y las soluciones las soluciones, no, la solución es ideal. Entonces, la presión de B en el vapor es igual a la fracción volar de B por la presión de B puro. ¿Es así? Y también la fracción la presión de B es igual a la fracción volar de B en el vapor la presión total. Eso quiere decir que se cumple la ley de Raúl y la ley de Dalton. Ahora esto lo puedo escribir como B y como C no hay ningún problema. Ahora me dice utilice la ley de Raúl para demostrar que en una solución ideal de B y C la fracción volar de B está relacionada con el componente C también. ¿Lo ven acá? La presión del componente C puro. Entonces, ¿cómo es que esto se relaciona y aparece C? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué es igual? Es igualar las dos ecuaciones. Porque ahí cuando tenés presión pura por todas las fracciones es lo mismo que tenés la presión parcial. Entonces, quedaría y de B yo me avivé porque como acá tengo y de B trato de ponerlo de la izquierda, ¿no? y de este lado es X de B porque acá tengo X de B presión de B puro. ¿Y entonces qué hago? Me dijo que despeje y de B lo voy a despejar. Y en vez de poner presión total, ¿qué puedo poner? ¿O puedo poner así? ¿Les gusta? Es lo mismo que uno menos y ahí te sale la izquierda. ¿Cómo llego acá? ¿Cómo hago para que me quede presión de B? Porque la fracción molar de B claro, la fracción molar de B o la de C en este caso La presión pura de C la sacás como factor común y te queda esa ecuación. A ver. Ustedes me dicen acá no aparece nada de fracción molar de C. Tienen razón. Voy a poner uno menos. Es una muy buena idea. Este problema más que nada es matemática. Hay mucho de físico-química acá. Bueno, ahí estamos ya acercándonos acá pero todavía no llegamos. ¿Qué haremos entonces para que acá me quede sobre presión de B puro sobre presión de C puro? y lo dividimos. ¿Qué les parece? Entonces XB presión de B puro sobre presión de C puro y acá va a ser XB presión de B puro presión de C presión de C puro más uno menos XB porque presión de C sobre presión de C se va. ¿De qué? Sí. 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 menos me parece la parte de arriba está la parte de abajo no no puedes hacer lo mismo XB distribuir así saqué el paréntesis y vos me decís que junte estos dos sí ajá ajá ahí Y llegué, me voy a poner la B ahí, ahí llegué. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve todo esto? Y esta ecuación lo que hace, bueno, resume estas dos, pero solamente aquí, bueno, se me olvidó el B, lo que estoy haciendo es relacionando la fracción molar en el vapor y de B, la estoy relacionando con la fracción molar en el líquido XB, porque ninguna de las dos ecuaciones me las relaciona juntas, y con esta relaciono todo en una sola. Entonces dice, una vez que demostremos esto, vamos a representar Y de B en función de X de B. ¿Sí? Bueno, voy a ver cómo puedo copiar todo esto para acordármelo. A ver. Gracias. Gracias. Acá tenemos la ecuación. Entonces, me dice que grafique, ustedes lo tendrán que hacer también. Aquí va a ir Y de B, y aquí va a ir X de B. Entonces, fíjense que tenemos que tener, obviamente, de datos, la presión de B puro y la presión de C puro. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos esto, como había un problema que hablaba del benzeno y del tolueno, capaz que nos resulte más fácil. Pero, a ver si las tengo acá, los valores. Creo que en algún momento nos daban ese valor, de la presión de benzeno y la presión de tolueno. Sí, profe, los daban. Me la podés dictar porque no los encuentro yo. Ahora te digo. Yo tengo anotado que de benzeno hay 74, y de tolueno 22. ¿Así tan poquito? 74,7 y 22,3, según yo. Bueno, entonces, tendríamos que hacer matemáticamente 74 dividido 22 por la fracción molar del benzeno, y acá es 74 dividido 22 menos 1. Y así lo vamos a graficar. ¿Sí? Nos queda una función. Pero vamos ahí viendo para, ¿cómo dispara esta función? Porque por ahí nos va a resultar mucho más fácil. Profe, yo intenté hacer eso ahí, y la verdad no sé mucho de, no me acuerdo mucho de funciones, y como que busqué algún graficador o algo para ver más o menos para dónde iba, y me decía que lo que daba no era una función, porque si X debes la X, te queda una X arriba y una X abajo, y... Bueno, acá este tiene un valor máximo, 1. Y acá tiene un valor máximo, es 1. Sí. ¿No es cierto? Bueno, entonces, cuando... De benzeno, este es B, vamos a... Este era benzeno, ¿no? Sí. Y este era tolueno. Yo lo voy a hacer cualitativamente, ustedes lo hacen bien, ¿no? Con escala. ¿No debería ser cuando la fracción en el líquido es 1 o la otra va a ser 0? A ver, entonces, cuando yo tengo de benzeno, no tengo nada, estoy acá. Y entonces tampoco tengo nada en el vapor. Claro. Y cuando tengo 1, de benzeno, en el vapor tengo también 1. O sea que mi función matemática va a unir este punto con este otro punto. Aquí vendría a ser 0,5. Acá va a ser 0,5. Bueno. A ver, veamos un punto fácil. ¿Qué sé yo? 0,5 para decir algo. Ustedes pongan 0,5 acá con estos datos y me dicen cuánto vale IDB. O sea, cuando X de B es 0,25, ¿cuánto da IDB? No estáis. Bueno, aquí nos tenemos. Tiene que haber, entonces, me estúpido. Gracias. ¿Alguien lo pudo calcular? Sí, me quedó 0.53. Sí, lo mismo. ¿50? 53. Entonces estoy por acá. Entonces, aproximadamente a mano alzada ustedes harán bien. Esto me queda algo así. Y esto pasa porque la presión de B, puro, es mayor que la presión de C, puro. Perdón, profe, no entiendo dónde estaría. Ah, claro, porque la que va recto son iguales, la que va para abajo ya tendré. Claro. Ahora yo les digo, si estas dos, las presiones de vapor hubiesen sido iguales, ¿sí? Lo que yo tenía era una recta directamente. Claro. O sea que... O sea, para hacer el gráfico voy tirando valores. Porque te queda... Exactamente. Hacete una tablita de valores. Acá pone XB. Esto lo pones vos, la variable independiente, y la variable dependiente va a ser IDB. Y lo graficás. Y te va a tener que dar una curva como la que te dibujé. Esta azul sería el caso particular en que las dos presiones de vapor, puro, sean iguales. Y bueno, no lo vamos a hacer, pero el caso contrario sería que las dos presiones de vapor... Bueno, me quedó el mismo color. En este caso sería la presión de C puro es menor que la presión de B puro. Que no es este el caso, ¿no? Pero lo podríamos... Este sería para el caso del otro componente que es el tolueno. Tendría esa curva. Miren que acá dice, repítalo para el tolueno. Si hacen lo mismo para el tolueno, les va a quedar en la curva verde. Claro. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe, pero en la curva verde no sería que la presión de C es mayor a la presión de C. Claro, sí. Acá tendría que ser C y acá tendría que ser C. No es este el caso. El caso acá es que la presión del benceno es mayor que la del tolueno. Pero si hubiese sido al revés, tendríamos esta. ¿Qué es lo que le pasa al otro componente? Pero acá tendríamos que ser C y acá XC. A eso me refiero. Claro. Por eso dice, después repítalo para el tolueno. Y vamos a encontrar lo mismo, pero al inverso, invertido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y acá dice C. Explique cómo cambia la composición del líquido y del vapor de una solución binaria considerando que la presión de B es mayor que la presión de C, que sería la curva roja. La presión de B es igual que la presión de C, que es la curva azul. Y la presión de vapor de B es menor que la presión de vapor de C. Creo que acá escribí lo mismo, ¿no? Sí, eso es lo que tú sabes. Que la presión de vapor de B es menor que la presión de vapor de C. Bueno, entonces estas son las tres posibles alternativas. Y a ver qué le pasa al líquido y qué pasa con el vapor. Cuando es el caso de la curva roja, vamos a poner aquí, con rojo porque es la curva roja. En este caso, el líquido tiene una composición de 0.25. Y el vapor se va a enriquecer en el componente más volátil, que es B. Fíjense que el líquido tiene 0.25, pero el vapor tiene 0.53. Es más rico en el componente más volátil. ¿Sí? Entonces, el vapor se enriquece de B. En el caso que tenga la curva azul, que sean iguales. ¿Qué vamos? Es indiferente, o sea, la composición del vapor y del líquido son iguales. Y si fuese al revés, que era la curva verde. En este caso, la composición del vapor es menor a la de líquido de B. ¿Se entiende lo que quise decir? Sí. Parecía muy difícil, pero en realidad no lo es. Y esta ecuación me hace ver esto. Que estos son los líquidos ideales. Así que, la aplicación de esto, ¿cuál es? La destilación. Este problema había quedado también sin resolver. ¿No es así? Puede ser. Sí. En este problema. ¿Trataron de plantearlo alguien? ¿Lo intentó hacer? ¿No es así que te preguntamos si las presiones eran las puras? Y dice que a 100 grados tengo las presiones de vapor de los dos componentes puros. Vamos a ponerle la estrellita, como habíamos puesto recién. Y una mezcla de estos líquidos que se supone ideal hierve a 100 grados y 1 atmósfera. Entonces, la presión parcial del leptano más la presión parcial del octano tiene que ser sumada y dan, ¿cuánto? 760 tor, porque esto es 1 atmósfera. Pero a la vez se tiene que cumplir la ley de Raúl, que dice que la presión del leptano es igual a la fracción molar del leptano por la presión del leptano puro. Y que la presión del, otro era octano, es la fracción molar del leptano por la presión del octano puro. Esto se tiene que cumplir. Entonces, reemplazamos y lo escribimos aquí. ¿Sí? Ahora, en vez de escribir la fracción molar del octano o del leptano, ¿qué puedo hacer? 1 menos... Claro. Bueno, yo se los dejo planteados, pero ustedes perfectamente lo pueden terminar. Y acá nos preguntan, explique cualitativamente qué sucede cuando por ebullición se evapora la mitad de la fase líquida. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Aquí tenemos el caso que la presión de B, que sería este, yo para reemplazarlas con las letras que habíamos visto antes. Y este lo llamamos C. El caso de que la presión del B puro es mayor que la presión del C puro. Este es el caso particular. Entonces, si ustedes me permiten, yo vuelvo a la diapositiva que había dibujado recién. Sería esta situación, la que está marcada con una línea roja. Entonces, si el líquido se disminuye y se evapora a la mitad, lo que estoy haciendo, si el líquido se evapora a la mitad, estoy enriqueciendo el vapor de quién? Del componente, del componente más volátil. Se refería a eso. Porque lo dice que no lo haga cuantitativamente, sino cualitativamente. Entonces, por ebullición se evapora a la mitad de la fase líquida, se enriquece el vapor del componente más volátil. En este caso dijimos que era el heptano. Y el líquido disminuye la proporción. Profe, ¿el líquido aumentaría la fracción de octano, entonces? El líquido aumenta la fracción de octano. Claro. Ay, le voy a poner que aumenta, porque parece que tiende a cero. Y acá sería, y del heptano aumenta. ¿Hasta ahí vamos? ¿Todo bien? Bueno, entonces, ahora viene la situación en que esos líquidos, que fue lo que explicó hoy Fernanda, no son ideales. Son mezclas reales, que son las que nos encontramos en la vía real. Yo les había adelantado un poco que uno podría tratar de corregir la ecuación de la ley de Raúl, que se llamaba la ley de Raúl corregida, con el coeficiente de actividad. El coeficiente de actividad, que nosotros lo llamamos gamma, multiplicado por la fracción molar, era la actividad. En realidad era una concentración, una fracción molar corregida. Eso lo vimos, y también lo vieron con Fernanda. Así que vamos a ver un poquito más sobre este tema. Acá. Me voy a aprovechar este espacio vacío para... Entonces, tengo la ley de Raúl, que sería la ley ideal. Si es un componente, la ley de Raúl corregida, y esto lo llamaba actividad de A. Si el solvente fuese agua, entonces, es la presión del agua, actividad del agua, presión del agua pura, que es lo que yo les contaba, que esto medíamos en los alimentos. Directamente. Así que... ¿Recuerdan ustedes que Fernanda les dijo que tenía como unos estados tipo para poder tener una referencia con respecto a la actividad? Sí. ¿Eran los convenios? Sí, sí. ¿En la ley de Raúl qué convenio es? ¿No se acuerdan? ¿El dos? ¿El uno? Ah, no. Era para las situaciones en las que era igual al... Tomabas la presión pura de... Entonces, el convenio 1 es para una buena solución ideal, ¿sí? Donde decimos que en la situación en que la fracción molar tiende a 1, ¿sí? Cumple la ley de Raúl. ¿Sí? Ese es el convenio 1. Esta sería una solución ideal. Nosotros le decimos que es el estado tipo. Esta es la solución ideal, sería el convenio 1. Que la fracción molar tiende a 1, el gamma, ¿cuánto va a tender a 1? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver eso. Sí, si lo podemos entender. Perdón, la A, nosotros creo que la usamos para la convención 2 de los sólidos. Con Fernanda lo vimos. Le puse A a cualquier componente. Si querés le ponemos I. Lo usamos para el solvente y lo usamos para el soludo. No, igual fue más una pregunta, perdón, no era para que lo... No, pero voy a hacer algo para no poner la letra. Yo porque puse A por poner una letra. Pero me vino bien tu pregunta. Porque fijate vos, que la única forma es que la fracción molar tiende a 1, es que I sea qué cosa. ¿Un solvente? Claro. ¿Sí? Bueno, sin miedo, vamos ahora a tratar de interpretar lo que tenemos acá. Me voy a la página que sigue, que aparece este problema que ustedes en la guía número 8 lo tienen como número 2. Acá hay una tabla. En esa tabla aparece la fracción molar de cloroformo porque es una mezcla de dos líquidos, acetona y cloroformo. Y me dicen que la fracción molar de cloroformo es una escala de 0 a 1 y la presión de cloroformo va desde 0 a 2,73 y la de la acetona va de 3,47 a 0. Ahora una pregunta para todos. No la voy a hacer así por internet porque espero que me la responda bien. Si yo les pregunto ¿cuál es la presión de vapor del cloroformo puro? ¿Qué me van a decir ustedes? 2,73 ¿todos lo ven a eso? Perfecto. La de acetona y la otra. Y como me dicen la de acetona es cuando la fracción del cloroformo es 0. Perfecto. Entonces si esto fuese una solución ideal yo tengo acá un espacio chiquito voy a tratar de dibujar chiquitito tendría que cumplirse esto. Si la temperatura es constante como es en este caso está a 35 grados temperatura constante aquí puedo ponerla acá 0 de un componente 1 y acá puedo decir que este puede ser cloroformo porque tengo que va de 0 hasta 1 o sea que crece para allá cloroformo entonces aquí puedo dibujar la presión del cloroformo puro bueno si este es 100 este es 200 300 273 entonces esta sería la presión del cloroformo puro ahora me voy a dibujar la presión de la acetona pura y dónde la tendría que dibujar sobre este eje porque si la fracción molar de cloroformo aumenta para allá la de la acetona tiene que aumentar en sentido opuesto ¿están de acuerdo? entonces si este es 100 200 acá tengo 300 47 por acá y la solución es ideal ¿cómo es la ley de Raúl? es con respecto a la presión vamos a escribirla acá la presión parcial del componente acetona es la fracción molar de la acetona por la presión de la acetona pura yo les conté que esto es una recta o sea que tendría que unir este punto con el origen aquí y esto es una recta y ahora puedo hacer lo mismo para el otro componente otra recta ¿hasta ahí vamos? sí bueno yo esto me adelanté y lo hice con representé todo esto con la computadora y me llevó una sorpresa desagradable miren acá está ¿qué pasa acá? acá sería vamos a ponerlo todo prolijo acá va creciendo la fracción de cloroformo desde cero hasta uno y del otro lado crece la acetona ¿no? ¿para qué lado? acá es la presión de cloroformo puro y acá es la presión de la acetona pura ¿y cuál es la sorpresa desagradable? que no hace una recta si no tienen una panza hacia abajo ¿todos lo ven? esto tendría que haber si yo no no lo puedo trazar a mano alzada tendría que hacer con una recta bueno estoy haciendo mal voy a buscar un a ver si puedo marcar una una recta acá con una línea de tendencia de la iglesia transforma con power sí lo hice con una imagen igual para que no me no se me cambiara a ver si ahí está ¿no? y ahora trazo la otra no ahí le cambió ese color a la que ella tenía sí la puesta es el color ahí está voy a poner otra ahí están las dos entonces ¿qué es lo que estoy viendo acá? que no se cumple la ley de Raúl para nada no coincide lo que yo tendría que haber sacado con lo que sucedió en la vida real como yo les contaba las soluciones ideales líquidos son muy poquitas contadas con los dedos después todo lo demás es no ideal y este es un caso acá tenemos un desvío negativo con respecto a la ley de Raúl negativo porque tengo una presión de vapor inferior a la que les correspondería si fuese ideal ustedes van a tener que hacer esto lo pueden hacer con la computadora o lo pueden hacer a mano como ustedes quieran pero lo tienen que hacer y tratar de entender ustedes mismos esta situación sigamos con el problema voy a guardar todo para que no se pierda nada dice verificar que la mezcla obedece la ley de Raúl para componente en exceso bueno veamos esto y lo vamos a hacer gráficamente nosotros dijimos que el convenio 1 era cuando el cloroformo se comportaba como solvente tendría que tener un coeficiente de actividad cercano a 1 estamos de acuerdo esa situación que sea cercana a 1 a ver aquí vamos a hacerlo la voy a marcar acá acá está cercano a 1 el cloroformo y en esa situación la distancia que hay entre la curva real y la curva ideal es muy baja es más si uno se quiere poner en estricto yo lo marqué bastante mal porque debería haberlo marcado este punto tenía que haber coincidido con este ahí ¿ven que se acerca? ¿sí? entonces aquí en esta zona cumple la ley de Raúl o lo más posible aquí es la zona de que el cloroformo se comporta como solvente ¿y dónde será la zona que la acetona se comporta como solvente? ya hay 350 cercana a su presión exactamente miren que no hay mucha o sea que ya enseguida se empieza a abrir en este se nota mucho más acá y que tiende a 1 es muy poquito el rango en los 12 aquí en esta situación la acetona se comporta como solvente ¿qué pasa en todas las fracciones molares intermedias que tenemos acá y en todos los intermedios que tenemos son valores exactamente intermedios donde el cloroformo ni la acetona se comportan como solventes en esa situación son lugares intermedios o sea que siempre tenemos una diferencia bastante importante con respecto al estado a la presión ideal no cumple la ley de Raúl y hay una diferencia aparece en los gamas ¿sí? sí ahora veamos la segunda pregunta que sigue aparece dice verificar verificar que la mezcla obedece la ley de Raúl para el componente de exceso y la ley de Henry para el componente minoritario entonces me vuelvo para atrás en esta que estaba escribiendo acá entonces la ley de Henry era la ley vamos a escribir ley de Henry que estuvimos trabajando con ella en una en otra ocasión nos decía que la presión del parcial era igual a la fracción molar por una constante que se llamaba constante de Henry que tenía unidad de presión esta constante de Henry ¿sí? ¿cómo se calcula? me voy a venir acá y se las voy a contar acá en la situación donde tengo una solución diluida ideal ¿qué significa una solución diluida ideal? es una solución que tiene un soluto en tan baja proporción que el solvente casi no se da cuenta que lo tiene o sea no le afecta nada al comportamiento en su vecindad al solvente que haya una o dos moléculas de soluto ahí dando vueltas en esta situación tendría que que es cuando la fracción molar de cloroformo tiende a cero ahí se comporta como soluto el cloroformo hay la curva en este caso no tengo muchos puntos pero en esta situación la curva se puede hacer una recta que es la que estoy marcando yo ahora esta es una recta hipotética es un estado hipotético donde esta ordenada al origen que yo marco acá tiene unidades de presión y se llama constante de Henry esta es la constante de Henry que habíamos analizado en el caso de la guía 7 es un estado hipotético lo que sencillamente es llevar en las situaciones donde la fracción molar tiende a cero extrapolarla y hallar un valor de ordenada al origen se hace de forma como regresión lineal no se puede hacer de forma experimental experimental se van a hacer todos los puntos de la curva pero esto se tiene que hacer de forma de regresión voy a ver si lo puedo trazar con una con una curva con una recta así me queda más se puede leer mejor porque lo que como tenemos que hacer es leerlo en la pantalla directamente yo tengo que trazar una curva que pase por acá y sea lo más parecido ahí está hay mucho silencio van entendiendo ahí sí cuando extrapolás o sea porque dice que recién vos como que lo moviste para arriba o para abajo sí no es tan fácil tiene que ser la otra vez me pasó lo mismo con el ejercicio 1 esta guía o sea como que te haces la tangente y y te mandás así como que capaz sí igual quedate tranquila que esas cosas esas cosas se tienen en cuenta pero si hay una manera de hacerlo matemáticamente se hace se buscan los puntos en la situación en que uno conozca y se puede trazar en esta situación que yo tengo acá en realidad los puntos que conozco son muy pocos porque es 0 y 0,2 nada más no tengo más posibilidades en realidad la curva como que se hizo una pancita acá pero es algo que lo hizo el dibujo para ser exacto yo tendría que esta subirla un poquito más para que pase por 0,2 y ahí tendría que tener valor porque no tengo más datos porque en realidad el dibujo de la pancita estas las está haciendo el dibujo no es que tenga un dato experimental entonces aquí leo la constante de Henry la constante de Henry que es para el cloroform es cercana a 140 milímetros de mercurio creo que era ¿no? bueno ahora hago lo mismo del otro lado y saco la otra constante de Henry ahí que tenés el punto también el primero y el segundo y sí no tengo muchas alternativas por los datos experimentales que tengo no tengo más alternativas y entonces aquí puedo leer 210 215 esta es para la acetona ¿hasta ahí vamos? ¿sí? ¿saben qué? esto no es difícil pero tiene sus vericuetos ¿no? porque como ustedes verán hay que graficar fijarse entender lo que estamos representando así que es necesario que ustedes lo hagan solos consulta mi explicación no va a alcanzar consulta estoy acá mirando y no entendí el procedimiento para sacar las dos constantes ¿las de Henry? sí mira yo tracé yo solamente tengo dos puntos experimentales el puro y 08 y tracé entre 1 y 08 una recta que pase por 08 y por 1 y ahí la cruzo y en la ordenada al origen que la leo aquí es 215 y es la constante de Henry para el otro exactamente lo mismo en la curva real entre 0 y 02 porque fíjate que 1 y 08 para el cloroforma es 0 y 02 para la acetona están invertidos sí está bien ustedes cuéntenme si se han convencido de todo esto que escribimos acá o no sí está bien bueno entonces igual esto se lo voy a preparar ahora y lo van a tener para en powerpoint y además está la filmación si quieren volver a escuchar entonces la ley de Henry sería esta pero vamos a corregir la ley de Henry porque evidentemente esta curva hipotética puede haber una distancia con respecto a la curva real al principio no hay nada porque obviamente lo elegí así pero después se empieza a separar la curva real de la curva punteada cada vez más más y más y lo mismo pasa con el otro componente y por qué se va separando porque se está haciendo solvente el componente en este caso el cloroformo se hace solvente por eso no cumple la solución de hiloide ideal y está cumpliendo la ley de Raúl entonces la ley de Henry se corrige igual que la de Raúl con un gamma un factor de actividad deficiente de actividad por la fracción molar es la actividad pero este de la ley de Henry este es de la ley de Raúl esta actividad que se borró de acá es de la ley de Raúl porque este es otro convenio el convenio 2 el estado tipo acá es la solución diluida ideal y aquí tenemos a ver si podemos en el convenio 2 escribir algo como hicimos acá para la ley de Henry para la ley de Raúl perdón la fracción molar del componente y ¿cuánto tiene que tender para la ley de Henry? ¿a cuánto va? a 1 es para Raúl ¿y Henry? ah perdón es el soluto a 0 perdón a 0 bien y el gamma y en esa situación se va a parecer a la curva de Henry va a tender a 1 ¿ven la diferencia? entonces aquí la ley de Henry es para el soluto bueno yo voy a pasar a la hoja del problema que estábamos acá dice utilizando los datos del problema anterior que son estos creo que el problema 3 era calcule la actividad y el coeficiente de actividad del cloroformo en acetona tratándolo primero como solvente y luego como soluto entonces ustedes van a tener que hacer una tabla a ver voy a copiar esta tabla si ustedes me dan un minutito yo lo que hice fue copiar la tabla en un excel y ahora vamos a hallar los coeficientes de actividad y las actividades de cada uno de los componentes a ver si nos sale bueno ustedes tendrían que estar viendo mi excel ¿está bien? si se ve bien si se ve perfecto si se ve bueno entonces ahora voy a escribir aquí abajo voy a agregar una columna que la voy a llamar actividad del cloroformo y otra columna que la voy a llamar otra fila voy a hacer un poquito más de espacio actividad de la cetona aquí va a ir el gamma del cloroformo ahora la pongo bien y el gamma de la cetona mientras tanto que hacen eso ustedes lo pueden ir tratando de sacar las cuentas o pensándolo ¿cómo lo harían? habría que dividir la presión del cloroformo sobre la presión del cloroformo pura perfecto yo lo voy a hacer con la computadora entonces necesito que ustedes lo piensen como lo van a hacer entonces por supuesto cuando yo estoy en los extremos en este caso no tengo cloroformo en este caso tengo puro entonces no voy a hallar nada porque no tiene sentido sacar el gamma de actividad o la actividad para qué si eso no está puro cómo voy a sacar actividad de algo puro no tiene ninguna explicación lógica que yo calcule acá así que acá los vamos a tapar porque aquí no podemos hacer nada ¿estamos de acuerdo? y en esta situación como me decía la actividad de cloroformo puro sería ¿qué cosa? la presión de vapor del cloroformo dividido la presión de cloroformo puro que es 273 le voy a poner directamente 273 así no tengo que estar sacando cuentas entonces así lo hace solo ¿vamos hasta ahí? sí bueno ahora saquemos los gamma ah acá el gamma de cloroformo va a ser la actividad dividida la fracción molar la actividad dividida la fracción molar ¿qué veo yo? ¿qué pasa con la actividad de la ley de Raúl? esta es la actividad de la ley de Raúl que valen para todo el rango desde cero hasta uno o sea se puede aplicar en todo el rango ¿no? ¿qué pasa con la actividad de la ley de Raúl? el gamma de la ley de Raúl cada vez que me estoy acercando que se haga solvente se hace cercano a uno que es lo que nosotros decíamos ¿no? se cumple eso que habíamos dicho no sé si puedo escribir acá se cumple eso que dijimos que la fracción molar del cloroformo tendría a uno y el gamma de cloroformo tendría que tener a uno acá se cumple ¿lo ven? ahora vamos a hacer lo mismo para la acetona ahí tenés que usar la la constante ¿no? que vimos ay no sé qué me pasó ¿dónde se lo que escribió? ahí está creo no sé de qué no me deja creo que estás para seleccionar y no para para escribir creo que quedó como si hubiese sido la 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 tablet de que no sé sí no sé bueno ustedes lo terminan en todo caso no es tan difícil ¿no? lo pueden lo pueden plantear sí ¿está bien? o sea de la misma manera que hicimos este pero va a pasar al revés lo que vamos a ver en la acetona que acá va a aumentar el gamma en ese momento cumple la ley de Raúl yo lo que voy a hacer después a esto lo pego en el powerpoint voy a guardarlo por las dudas bueno les queda para terminar eso dice primero que se cumple la ley de Raúl primero tratando a la acetona como soluto y luego como solvente que es lo que hicimos recién ahora el problema que sigue es este se trata de dos componentes que tampoco cumplen la ley de Raúl la mezcla de etanol con cloroformo la situación particular es que no nos están diciendo cuál es la presión parcial de cada uno sino que nos dan de datos las fracciones molar de líquido y del vapor y la presión total y la puedes sacar ahí con presión total de la presión claro entonces vamos a ver cómo lo podemos acomodar a esto si me dejan un ratito yo lo lo voy a pasar a a una un excel una planilla excel para poder acomodarlo con presión con presión de la presión Gracias. Otra vez tengo el mismo problema que no puedo seleccionar. No sé qué le pasa. ¿Cerraste el Excel entero por completo y lo vuelvo a abrir? Sí, abrí otro. No sé qué. No sé qué pasa. Bueno, no puedo escribir. Así que voy a ver si puedo hacer de vuelta. Ahí está. Ahora sí. Deberían estar viendo mi pantalla, ¿sí? Bueno, ¿está todo bien? Sí, sí, se ve. Ah, perfecto. Ahora sí. Bueno, entonces yo quiero saber la presión del etanol. La presión parcial del etanol. Y el otro era cloroformo, la presión parcial de cloroformo. Entonces tendré que agregarle una fila a mi Excel. ¿Cómo calculo la presión del etanol? Creo... Ah, me olvidé de agregarle unas columnas porque recuerden que siempre le ponemos lo puro. Acá nos falta cero y uno. Y tendríamos que leer en el enunciado que nos decía que la presión del etanol puro es 172.76. Y la presión del cloroformo puro es 433.54. Bueno, a ver si en este lugar, ¿sí? No tiene sentido que analice nada, así que en los que son puros no pongo nada. ¿Cómo calculo la presión del etanol parcial? Con la ley de Dalton. Ajá. Por la presión total. La fracción molar, que sería este valor, en el vapor es con I. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Y por la presión total, que sería esta. Claro. Ahí dice para todos. Y ahora hago lo mismo para el otro componente que era el cloroformo. Entonces, lo que aprovecho es que hago 1 menos la fracción molar en el vapor, por la presión total. No, no puse la presión total. Por la presión total, ahora sí. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno, no hace falta tantos decimales, por supuesto. Ya con... Con un decimal me alcanza. Ya quedó más prolijo. ¿Sí? Bueno, ahora la segunda pregunta que me pedía el problema, yo la estoy leyendo de acá. Dice que calcule, que vea la desviación, que construya la curva y vea la desviación. Entonces, para construir la curva, yo tendría que construir la fracción molar, ¿sí? Esta, con la presión del etanol y la presión del cloroformo. Bueno. Las voy a escribir acá. Ay, se me fueron las... Ay, se me fueron las... Bueno, entonces yo tendría que con esto hacer el mismo diagrama que hice antes. Hay algo que ahí no me está saliendo. Ahí está. Si ustedes me esperan un poquito, yo esto lo voy a copiar acá. Muy bien. Entonces, acá me faltó la del puro que la podemos agregar. Que no me lo grafite. En este caso, en este era la... Acá lo que estoy leyendo es la presión de... Era el etanol, ¿no? Del etanol puro. Aquí estoy leyendo la presión del cloroformo puro. ¿Qué diferencia hay entre este gráfico y el anterior? Acá hay algo que salió mal también. Las curvas las tenés por encima, sería. Claro. Por encima del árbol. Estaba mal el... Estaba mal el... Estaba mal el... Gracias. Ahora sí. Ahora sí, tenía mal el eje, ya lo corregí. Entonces esta sería la presión, dijimos, del etanol puro. Y esta sería la presión del cloroformo puro. ¿Qué diferencia tiene este gráfico con el que vimos anteriormente? Que la desviación ahora es positiva. ¿Se durmieron? No, estamos acá. ¿Ve la diferencia? Sí, profe. O sea, tenés las curvas por encima de las curvas ideales. Claro, te escucho. Claro. No, no se escucha. Claro, porque... Ah, ahí va. ¿Ve la diferencia? Yo no los escucho. Ay, por el chat, a ver. Pero, ¿no escuchás, profe? ¿Se cortó? No, nosotros te escuchamos. Claro. No los escucho. Nosotros los escuchamos perfecto. Les seguían hablando. No las escucho, sí. No sé qué pasa. De golpe dejé de escucharlas. Bueno, cualquier cosa ustedes me escriben. Bueno, ahí. ¿Ven? La diferencia es que tenemos un desvío positivo. Ah, pero tampoco nos puede ver el chat. El desvío positivo es para los dos componentes. No es para uno solo. No sé qué pasa. Ahí se escucha, profe. No, no escucho. No, no es sin audio. Entonces, fíjense que cuando el desvío es negativo, si no cualquier cosa yo entro, salgo y vuelvo a entrar. A ver qué sucede. Pero cuando el desvío es negativo, voy a guardarlo acá, es negativo en los dos componentes. Y cuando el desvío es positivo, es positivo en los dos componentes. Ya queda muy poquito para terminar la clase. Como yo no los escucho, yo voy a salir y volver a entrar. Total, está Unice y Bernarda y Ana. Así que cualquier cosa me hacen entrar. ¿Sí? Bueno, yo cierro y vuelvo a entrar. Pero ustedes van a quedar. Sí, me voy a escuchar, profe. Ay, por fin las escucho a ustedes. No, de golpe me quedé sin audio y yo en un silencio. Digo, no me entendieron nada o no sé qué pasa. No sé, tengo una computadora nueva y hay muchas cosas que todavía no las entiendo. Y por ahí deshabilité algo, qué sé yo. Es muy probable. Como tengo tantos archivos abiertos. Bueno, entonces... Creo que es eso. ¿Cómo? Que está teniendo problemas, Zoom. Porque a mí me pasó lo mismo el miércoles y tuve que entrar como cinco veces. O sea, salir y volver a entrar. No creo que sea... Sí, profe, no creas que es la compu, ¿eh? Puede ser. Sí, porque yo creí que no había hecho nada malo, pero bueno. Puede ser. Que el otro día yo hablaba y usted no me escuchaba porque yo tenía silenciado el audio. Pero eso. Por eso. Bueno, ahora sí. Volvamos acá a esto, así ya nos queda terminado esta parte. Fíjense que yo les contaba que si el desvío es negativo es en los dos componentes. Si el desvío es positivo es en los dos también. No hay manera de que uno sea negativo y el otro positivo. A diferencia del caso que vimos recién que era el desvío negativo, acá los gamma van a ser mayores a uno. En el otro caso ustedes vieron que el gamma era menor a uno. Ahora el gamma va a ser mayor a uno. Vamos a calcularlo. Dejo de compartir esto para ver cómo lo calculamos. Acá tenemos nuestro gráfico. Ahora para calcularlo. A ver si me piso esto. Tendría que agregarle aquí para calcular la actividad del etanol y la actividad del cloroformo. Como dijimos acá, esto sigue estando todo amarillo. No calculamos nada. Y la actividad del etanol, ¿cómo la sacamos? ¿Cómo hacemos para sacar la actividad? Era la presión sobre el etanol. La presión de la mezcla debido a la presión pura. ¿Y cuál es la presión del etanol puro? 172, no es la que anoté. 172,76. Exacto. Entonces eso lo voy a tener que repetir en todos. Esa es la actividad. La actividad del cloroformo va a ser la presión del cloroformo dividido a la presión del cloroformo puro que es 4,33 con 54. Ahora sacamos el gamma del etanol y el gamma del cloroformo. El gamma del etanol, bueno, esto sigue amarillo, ¿no? Porque no se puede hacer nada. El gamma del etanol nos tendría que dar un número mayor a 1. A ver si es verdad. Miren, la actividad siempre es un número que es menor a 1. La actividad, siempre. ¿Sí? Porque es la multiplicación de un factor por la concentración. Y la concentración, la fracción molar, siempre es un número menor a 1. Pero el gamma puede ser mayor a 1 o menor a 1 o 1. Tenemos todas las alternativas. Siempre tienen que ser positivos, ¿no? Entonces, la actividad del etanol dividido su fracción molar, que es 0,2. En este otro caso va a ser la actividad dividido la fracción molar, que es 0,4. La actividad, ahí se ve claro, dividido la fracción molar, que es 0,6. La actividad dividido la fracción molar, que es 0,8. Todo esto lo vamos a poner con menos decimales, porque queda tan feo con eso. Vamos a ponerle tres decimales, ahí está. Y la del cloroformo va a ser la actividad del cloroformo dividido la fracción molar del cloroformo, que cuando es 0,2, para el cloroformo es 0,8. Y la del cloroformo va a ser la actividad del cloroformo, que es 0,8. ¿Qué conclusión podemos sacar? Bueno, vimos que los gamma podían tomar valores que fuesen mayores a 1. Que eso no nos tenía que asustar. Pero siempre, si el desvío era mayor a 1, se tenía que dar en las dos situaciones, ¿no? Los dos componentes tienen desvíos mayores a 1. Acá el valor del gamma del etanol da 1. ¿Qué significa que en esta situación, cómo se comporta el etanol? ¿Como soluto o como solvente? Como solvente. Como solvente. Como solvente. Todos lo ven. ¿Y qué ley cumple? Porque está cumpliendo la idealidad. Sí. ¿Y qué ley es la que está cumpliendo? La de Raúl. Raúl. ¿Qué convenio es? El primero. Perfecto. Aquí tenemos el cloroformo. En esta situación, donde marqué, está con la cruz ahí. Marqué ahí. En esa situación, el cloroformo, ¿se comporta como una solución ideal? ¿Como un solvente ideal? ¿Dónde está? ¿En dónde está la cruz marcada? 107. Sí. Está ahí. Está en lo más próximo, no se comporta todavía como una solución ideal. Bueno, creo que ya se va entendiendo. Esta es la primera vez, bueno, todo lo que estamos haciendo es la primera vez, pero es la primera vez que explico esto con una computadora, porque siempre es con tiza y pizarrón, y ustedes me van dando los valores y lo vamos dibujando entre todos, y es un tema que les cuesta mucho, porque se marían muchos con los números, porque hay tantas cifras, los números que aparecen, tan distintos y tan parecidos, que los confunde. Espero que quede claro. Yo creo que la única manera que tienen para entender bien este problema es hacerlo solos. Yo les voy a poner las tablas, ustedes van a comparar su resultado con el que les puse yo, pero tienen que hacerlo solos. Y ni siquiera hacerlo con la computadora, mano a mano, así manualmente, todo. Es la única manera. Yo se los recomiendo, porque si no, no lo van a entender bien. Me falta un poquito más. Están muy cansados ya, ¿no? ¿Terminamos? Es el último esfuerzo del viernes. Siempre el viernes terminamos antes, pero hoy este tema es largo. Ya lo sabía, por eso lo dejé de postre. O sea, es el mismo tema. ¿Eh? Sí, es el mismo tema. Sí, es lo mismo. Porque nos falta, nos dicen, que calcule la energía libre de mezcla, la energía libre de exceso, los potenciales químicos referidos al componente puro, y la energía libre molar para el exceso de cada componente. Ay, casi no puedo respirar con todo lo que pregunto acá. Bueno, vamos a, se los escribo acá, y después se los paso prolijito a todo. La variación de energía libre de mezcla, ¿sí? Se va a calcular, como ya lo vimos antes, que era la sumatoria de las fracciones molares, ¿sí? Perdón, la habíamos puesto así. Ni R D logaritmo Ah, no, así lo habíamos puesto. R D logaritmo de la actividad, de la fracción molar. Eso lo habíamos puesto cuando era ideal. Y hoy estábamos charlando que Fernanda les había puesto así y es lo mismo. Pero este está dividido por el número de moles totales, ¿sí? Estas dos ecuaciones son lo mismo, este tiene unidad de, por ejemplo, de kilojoule, este tiene unidad de kilojoule sobre kilomol, por ejemplo, ¿no? Son expresiones equivalentes. Esto sí, esto es ideal. A ver, ¿quién prestó atención a lo que dijo Fernanda si no era ideal? ¿Cómo se corregía? Real. ¿Cómo nos queda esta ecuación? ¿No era con el Z que se corregía? ¿Dónde salió el Z? Con la actividad. Ah, con la actividad era. Bueno, yo voy a borrar porque escribí acá algo y no quería ponerlo de más. ¿Y dónde pongo la actividad? ¿Tengo la, acá? No, en el 2 al logaritmo, ahí. En donde va el logaritmo, porque este viene del número de moles y este viene de la, es la, la actividad que es el gamma por la fracción molar, corrige en realidad el gamma a la actividad, a la fracción molar. Así que, este queda como está. y este se pone ahí. ¿Saben qué? Esta es una de las cosas que más se equivocan. Aquí ponen ahí, igual que acá. No, solamente donde está dentro del logaritmo. Entonces, ustedes pueden sacar para cada componente, voy a dejar de compartir, lo voy a dejar y voy a volver a mi Excel. Ustedes pueden hacer aquí una fila más y poner el delta que de mezcla. Vamos a poner este delta, tendré que corregirlo para que me quede como un símbolo. A ver si puedo. Ahí está. Por supuesto, cuando está puro no tiene sentido, o sea que otra vez estamos en lo mismo. Y ahora lo que tendría que hacer es aplicar esa ecuación y a poner aquí en esta tabla y poner delta, la sumatoria de la fracción molar del etanol por RT que es la temperatura que se está haciendo esto, el logaritmo de la actividad del etanol más la fracción molar del otro componente que es 0,8 por RT por el logaritmo de la actividad del cloroformo. Y ese valor escribirlo acá. Yo lo que voy a hacer lo voy a terminar porque tengo que escribir la ecuación y se los dejo a ustedes para que ustedes lo vean. ¿Sí? Ok. Y antes que se enojen más voy a seguir con esto. La energía libre de exceso. La energía libre de exceso es sencillamente la diferencia entre el delta G real que es este y el delta G de mezcla ideal. la diferencia de los dos. Y en realidad el delta G de exceso es que es la sumatoria XI RT logaritmo de gamma subí. Es lo que si restan las dos expresiones es lo que es la el coeficiente de actividad que es la diferencia entre las dos expresiones. Este ya está. Potenciales químicos referidos al componente puro. El potencial químico se escribe así musui musui cerito más RT logaritmo de la actividad. El potencial químico con respecto al componente puro lo van a calcular así. Consulta. Sí. Acá en G exceso. Sí. El logaritmo es es la fórmula es XI por RT por logaritmo de XI gamma y o es un gamma el último. Es un gamma. Ah, está bien. Gracias. No, de nada. Y en esta última es como que tendríamos que haberlo hecho antes porque así nos ayuda a sacar estos estos deltajes de mezcla porque ya lo tendríamos resuelto. ¿Ven? Bueno, este es sencillamente sacar RT logaritmo de la actividad. Y después dice que calcule la energía libre molar parcial de exceso de cada componente. La energía libre molar parcial de exceso voy a escribir de acá de exceso todo eso se los pago bien prolijito es el cambio de la energía libre de exceso con respecto al número de moles de un componente manteniendo T, P y el otro componente constante. Y entonces si yo hago esto fíjense que si yo le cambio la energía libre a un componente ¿qué va a cambiar acá? Acá esto si lo escribo con el número de moles como tengo que hacerlo lo único que cambia es NI queda RT logaritmo de gamma I constante porque son todas constantes ¿sí? Así que el paso que sigue es calcular RT logaritmo de gamma I uno para cada composición o sea que tendrían cuatro cuentas para cada expresión yo eso se los voy a dejar todo completo para que ustedes lo vean ahora lo termino yo tranquila para que no extendernos más en el tiempo y bueno y después recemos que lo entiendan y que se haga todo bien gracias Edith bueno así que ahora termino todo y ya se lo subo a la plataforma para que ustedes lo vean tranquilos no dejen pasar mucho tiempo porque esto está sostenido con dos pinzas es bastante o sea todo lo que yo les doy parece que es fácil pero después cuando se ponen a hacerlo solos no entienden nada si eso lo hacemos cuando nos vemos en forma presencial no me quiero imaginar lo que es ahora así que ténganse paciencia lean háganlo solos y después lo charlamos tenemos una clase de consulta lo podemos charlar pero si ustedes lo intentan hacer solos ganaron un montón de tiempo acá bueno profe eso te iba a consultar igual profe ay perdón se me va activo vamos a tener como evaluación las evaluaciones te acordás que tenemos un cronograma no digo como la evaluación esa es la del campus vamos haciendo cada 13 cuando llega la clase de consulta hacemos esa evaluación porque así vamos viendo como se van entendiendo además ustedes ya se van preparando para ese tipo de evaluación porque va a ser de esa manera cuando termine el cuatrimestre porque no vamos seguramente no vamos a encontrarnos de forma presencial cada vez se hace más difícil esa situación va a ser integral profe igual si van a ser los dos parciales juntos no cada uno por separado ok pero se mantiene la fecha del cronograma si si se mantiene todo ok ok si ok bueno nuestra idea era vernos personalmente pero no se va a dar esa me parece esa posibilidad bueno chicos que tengan buen fin de semana igual no se va a dar no se va a dar no se va a dar